Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda quienes llegan a la sintonía de www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Un saludo para toda la gente, bienvenidos, buenas noches. Entramos a hablar de los temas que tienen que ver con el espíritu humano, con el cuerpo humano, ya que a algunos oyentes les ha llamado la atención este tipo de temas, así que bienvenidos. Bueno, un saludo general, generalicemos el saludo para todo el mundo. Cuando nosotros entramos a mirar nuestra vida, nuestro cuerpo, empezamos a darnos cuenta de algo bien interesante. La mente produce una serie de efectos sobre el cuerpo. Vamos a hablar un poquito de la brujería antigua, de la magia antigua, del concepto que tenían las brujas y las abuelas que eran las curanderas del pueblo. Básicamente, las enfermedades que sufre el cuerpo humano son mínimas. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de recuperación increíble. Nuestro cuerpo, nosotros subestimamos nuestro organismo y tenemos una capacidad increíble de recuperación, solo que no sabemos manejar ese tipo de recuperación. Siempre vamos a encontrar una parte mental que nos beneficia al estar enfermos. Bien sea porque voy a tener tres días de incapacidad, no voy a trabajar y me pagan, voy a tener cuatro días de incapacidad, me siento mal, llamo la atención y cuando me siento mal, pues empiezo a recibir atención de la gente que me rodea. Entonces, hay muchas enfermedades donde la gente, por ejemplo, se dedica a visitar muchos médicos con un dolor ficticio. Es que me duele mucho la pierna, es que me duele mucho el estómago, es que me duele mucho la espalda. Y ocurre que como reciben atención, y esto le pasa a muchísimas mamás y papás que de pronto ya se quedan solos, se sienten solos, pues generan ese tipo de presencia en la familia cuando comentan que están enfermos. Y cuando están enfermos, pues llegan los hijos, papi, yo te llevo al médico, mami, yo te llevo al médico, estamos pendientes de ti, cómo seguiste, qué te pasa, qué te duele, te llevo manzanitas, te llevo uvas, pues le están enviando un mensaje que, si está enfermo, recibe atención. Y si no está enfermo, pues lo olvidan. Entonces, ¿qué hace uno? Pues llamar la atención. Y debe generar una enfermedad que no se cure. Entonces, empieza el turismo con los médicos, con exámenes. Pero no vale la pena hacer este tipo de cosas. Hablando de este tema, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La salud es uno de los tesoros más preciados de la vida. Coloqué esta tarde en mi Facebook un comentario de una persona enferma de Parkinson, con una serie de convulsiones involuntarias en sus manos y parte de su cuerpo. Esta persona por primera vez consumió marihuana. Y al consumir marihuana, durante el momento en que produce el efecto la cannabis activa, esta persona logró controlar los movimientos de sus manos y quedó totalmente bien. La marihuana ayuda muchísimo a regular el sistema nervioso. Bien por los países que comienzan a probar la marihuana como un elemento medicinal que ayuda muchísimo. Pues en Colombia hasta ahora se están dando los primeros pinitos de ello, pero es excelente. Y para muchas personas que quieren adelgazar, que quieren estar más tranquilos, más relajados y que de pronto sufren de migraña, sufren de Parkinson o de problemas cerebrales, movimientos involuntarios, tartamudez, tinitus, el famoso silbido de los oídos. Todo esto si toma marihuana con leche. Y va a producir un estado de relajación de sopor y hace que su cuerpo se relaje muchísimo. Renglón seguido a este tema, entremos al mundo de la mente. La parte mental, nuestra parte mental, llámese estrés, angustia, desesperación, sentimientos encontrados, sensación de frustración, problemas en el trabajo, problemas afectivos, problemas de desórdenes emocionales, problemas de económicos, problemas de adaptación, problemas de aceptación, que es uno de los problemas número uno que tiene hoy la gente. Es un temor a aceptarse tal como es. Entonces va generando una serie de alteraciones mentales, las cuales se somatizan y empiezan a producir una serie de enfermedades físicas. Hablábamos la semana anterior en la Escuela de la Magia, que la enfermedad postiza está colocada al periespíritu del ser humano. Ese es su periespíritu, no al cuerpo. Pero repercute en el cuerpo y el médico trata de curar la enfermedad en el cuerpo cuando es una enfermedad del espíritu o del periespíritu. Y es una brujería o es un mal postizo. En este tema hablamos de la enfermedad no como un elemento físico de una patología específica del ser humano, sino como una enfermedad generada por la mente. Los niveles de estrés, y esto hemos escuchado todos los días, no se estrese, no se estrese, trate de calmarse. Nada, mucha gente vive en un ambiente de zozobra violentísimo. Los problemas mentales, los problemas emocionales, producen una increíble cantidad de venenos para el cuerpo. Cuando uno está alterado, cuando una persona, por ejemplo, se pone de mal genio y se descontrola, todo su cuerpo cambia, el ritmo cardíaco se dispara, la respiración se dispara, la producción de ácido gástrico se dispara, el problema endocrino se altera y empieza un ataque por esa alteración. Se produce demasiada adrenalina y tensión muscular y tenemos una cantidad de venenos en nuestro cuerpo que nos van a producir hasta un infarto. Mucha gente se muere del mal genio. Entonces la persona empieza a llenarse la boca de saliva, se le desorbitan los ojos, se tensiona el diafragma, se altera y tiende a hincharse todo el intestino grueso, la vejiga colapsa. Amigo mío, una alteración de mal genio y la gente que vive amargada y que vive de mal genio vive envenenándose a toda hora. O sea, la mente altera todo nuestro cuerpo. Si una persona está muy nerviosa produce cistitis, tendencia a micro orinar constantemente. Una mujer alterada puede producir de forma involuntaria una menstruación. Una persona puede producir episodios de diarrea mediante una alteración emocional. Nuestra parte mental afecta a nuestro organismo de un sinnúmero de formas sin que esto haya llegado a ser una de las técnicas importantes de la valoración médica. El ser humano no se da cuenta que a través del desorden mental, nuestro desorden mental comienza con las preocupaciones, el miedo. Uy, fue que salí por allá con alguien, no quiero que me pillen, pero parece que me grabaron en un video. ¿Será que se van a enterar? ¿Será que lo van a saber? ¿Será que me van a descubrir? ¿Será que me van a echar? Esa tensión mental comienza a producir una alteración en nuestro sistema neuronal y este sistema neuronal empieza a actuar dentro del simpático y el parasimpático que está en nuestro cerebelo y empezamos a alterar todo nuestro organismo. Tomemos el ejemplo de una persona que empieza a tener noches de insomnio por estar pensando en una relación pareja que se acabó. Esa persona no duerme, no descansa. Cuando usted no duerme y no descansa, comienza a producir una tensión abdominal inconsciente. Entonces empieza a tener estreñimiento, empieza a intoxicarse. Todos los líquidos de su cuerpo se acumulan. Empieza a tener halitosis o mal aliento. Empieza a tener pesadez, pérdida del apetito, caída del cabello. Empieza a alterar todo su sistema hormonal. Con tres días que una persona deje de dormir y tenga insomnio y tenga una cantidad de problemas emocionales, comienza a demacrarse automáticamente. Cuando la persona orina, pierde todos los electrolitos, pierde una cantidad como si tuviese una hemorragia de sangre muy violenta. Bueno, todas las hemorragias son de sangre. Tuviese una hemorragia muy violenta y empezara a sufrir de anemia. La persona no duerme, orina demasiado, empieza a sentirse cansada, débil, demacrada, abatida. Por eso tenemos en cuenta que hay personas que sufren de pena moral y al sufrir de pena moral llegan a terminar en la muerte. No es que se enfermen, es que se mueren. Una persona que tiene problemas emocionales, que tiene un problema afectivo, que tiene un problema mental, que tiene una gran preocupación, consume un kilo promedio al día de su masa corporal. Es una excelente técnica para adelgazar, pero no se puede generar de una forma diferente más que la preocupación que tiene alguien. Y la pensadera consume muchísima energía. Y la persona con cuatro días se demacra, se acaba, se le cae el cabello, se encogen las encías o se le blanquean los dientes, la persona palidece, se enferma. Pero no tiene una enfermedad, amigo mío, no existe una patología en su cuerpo. Le podemos tomar un millón de exámenes y la persona está bien, pero está enferma, se está muriendo. ¿Quién la está matando? Su mente. Es su mente la que le está produciendo eso. Y en el caso contrario, si esto va acompañado de una ansiedad totalmente descontrolada por la misma situación, la persona se autocastiga comiendo demasiado y es cuando tan solo comerse una papa aumenta un kilo de peso. ¿Por qué? Porque alteró todo su sistema endocrino, todas sus hormonas, la tiroides, etcétera. Muy pocas veces nosotros nos detenemos a pensar en ello. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido de las alteraciones y las cosas que la mente puede afectar en el cuerpo humano. El estreñimiento y la diarrea, todo lo que es la parte del sistema digestivo, se altera muy fácilmente por los estados emocionales también alterados. Si la gente no sabe controlar su mente, altera su sistema digestivo. Lo primero que vamos a sentir es la consabida e inexistente inflamación del colon. Es un nombre que se le da para identificar un problema gástrico. Vamos a tener reflujo, vamos a tener o estreñimiento o episodios de diarrea. Vamos a tener cistitis. Esos deseos de orinar. O vamos a tener retención de líquidos. Entonces vamos a empezar a actuar sobre todo en nuestro sistema digestivo porque el estómago empieza a producir ácido gástrico, a su vez adrenalina y todo esto tiene que salir del cuerpo. Y cuando tengo demasiado ácido gástrico, demasiado adrenalina y toxico, empiezo a tener una serie de problemas delicados. Pero lo peor de esto es que cuando me enfermo del estómago, me enfermo de los riñones y empiezo a eliminar demasiado líquido, empiezo a tener una tendencia a una baja de insulina y por ende a un problema de azúcar. Así como una persona que es obesa tiene problemas de azúcar, una persona que entra en estado de estrés puede producir una diabetes mental. Cuando yo ya daño mi organismo por un problema mental, muy difícilmente puedo revertir el daño también por un proceso mental. No funciona al revés. Cuando estoy demasiado alterado emocionalmente, pues por ejemplo en los hombres van a presentar una disfunción eléctil muy marcada, se desconecta completamente del sistema nervioso medular que va por la médula de la columna, con los terminales nerviosos de sus genitales y el impulso químico eléctrico para que haya una erección y una excitación. Entonces el hombre, entre más intente sentir, menos lo logra, se estresa más y el círculo vicioso comienza a funcionar. El señor se estresa, se desespera, tiene impotencia sexual, pero no sabe que es el estrés el causante de esa alteración. Y viene esto acompañado de una cantidad de síntomas que van a afectar la piel, el cabello, las uñas. Todo en ese momento se altera. La mente está en capacidad de alterar todo el sistema cardiorrespiratorio. Por eso cuando hay personas muy ansiosas, están desesperadas, están angustiadas, disparan su ritmo cardíaco y al disparar el ritmo cardíaco dispara su ritmo pulmonar porque necesita mayor oxigenación y esto comienza a causar problemas en las arterias, en las venas y en muchas mujeres se pronuncia demasiado las venas várices y comienzan a tener problemas de circulación. Muchísimo. O les produce intensos calores o les produce hipotermia, intensa sensación de frío. La tensión mental, la rabia, el mal genio, la depresión, la angustia, cualquier alteración de nuestro sistema mental, de nuestro pensamiento, produce tensión muscular inconsciente. Esta tensión muscular inconsciente, porque no nos damos cuenta de qué está pasando, termina produciendo calambres, tics, movimientos involuntarios, dolor en las articulaciones, dolor en los tobillos, dolor en las rodillas, dolores lumbares que son supremamente difíciles de manejar. Un dolor lumbar es un dolor muy, muy fuerte. No duele solamente la columna, duele toda la irrigación nerviosa que está sobre la cintura y uno no puede identificar realmente dónde está el dolor, porque pasa como latigazos alrededor de la cintura, porque hay muchos terminales nerviosos. De hecho, quiero contarle a los oyentes que este es el punto donde en la vértebra el médico muchas veces coloca la ráquea. La ráquea es una forma de anestesiar toda la parte inferior de nuestro cuerpo sin tocar la parte superior. Es cuando el médico le pide al paciente que se doble en posición fetal, busca la vértebra, coloca la cánula, el pericraneal y dentro de él inyecta, inserta la aguja que es larguísima. A los hombres les da miedo ver esa aguja porque es de 20 centímetros más o menos. Atraviesa todo el disco, entra a la médula y coloca la anestesia. Toda esa ramificación nerviosa que sale de ahí, que es la que se encarga de manejar nuestros genitales, nuestros esfínteres, la sensación sexual, nuestras piernas, todo. Nace de ahí, de esa ramificación nerviosa. Cuando el médico anestesia, pues todo nuestro cuerpo, desde la cintura para abajo, queda insensible. Nuestra mente produce algo similar, dolor lumbar. Solo que cuando hay una contracción muscular involuntaria, el dolor lumbar es impresionante. Usted no se puede agachar. Y si se agacha, después no se puede enderezar del dolor. Y le van a doler las corvas, le van a doler los glúteos, le va a doler la pantorrilla y va a tener dolores en los tobillos. Eso le pasa a muchísima gente. Adicional con esto, cuando usted está demasiado tenso mentalmente, por cualquiera de los motivos, puede producir una inflamación del músculo recto del glúteo y terminar presionando el nervio siático. Y es donde tenemos personas que sufren de siática, que es otro dolor insoportable y difícil manejar. Y usted puede ir al médico, le pueden hacer todos los exámenes, le pueden hacer absolutamente de todo. El dolor del nervio siático es mental. Y de ahí para adelante, nuestra mente actúa sobre el sistema nervioso central, porque es a nivel neuronal. Por eso se producen más síntomas de dolor. Cuando estoy alterado, puedo tener una neuralgia. Y una neuralgia es cosa muy seria, porque usted no tiene un daño en ninguna de sus piezas dentales, pero le duele medio lado de la cara o se le paraliza la cara. Se ha visto mucha gente, ¿no? No se me paralizó la cara y quedan con media cara paralizada, porque el nervio vago que transita por toda el lateral de la cara del rostro se altera y deja de transmitir impulsos eléctricos y la cara queda quieta. Eso es puro nervios, puro estado emocional de angustia, no más. A esto tenemos que sumarle que cuando tengo problemas emocionales de diferente índole y de larga duración, por ejemplo la preocupación por determinadas cosas que llevo en mi alma, secretos que tengo guardados de alguna experiencia negativa que me ha causado un trauma. Una forma de castigarme es generando dermatitis nerviosa, algo que les está pasando hoy a muchísima gente por el estrés. A través de nuestro sistema nervioso, las glándulas sudoríparas o los poros se alteran. Algunos de ellos se tapan. Entonces comienzo a ver que aparecen ronchas en el cuerpo, alergias. Empiezo a ver que me aparece en una resequedad como la psoriasis. Empiezo a ver que mi piel cambia. Y esto tenemos que es una dermatitis nerviosa. Me empiezan a aparecer hongos en los pies, en las manos, en las uñas. Tengo calvicie localizada, que es cuando a la gente se le empieza a caer el cabello en determinadas partes y le quedan unos puntos blancos. Se le cae el cabello, tienen manchas, se le mancha la piel, se le mancha la cara, empiezan a aparecerle ronchas en todo el cuerpo. Entonces empieza el paseo al dermatólogo y empieza el consumo de una cantidad de químicos, pero no, ningún químico de esos funciona, porque su problema no está en su cuerpo. Su problema está en su mente. Entonces tenemos muchísimas alergias. Se puede producir episodios de asma. El asma se termina siendo un episodio netalmente nervioso o mental. Mire, uno coge a una persona muy nerviosa y la mete a una habitación oscura donde le pueda dar un poco de miedo, un poco de pánico. Estando en una habitación oscura, ¿qué le falta? El aire. ¿Pero por qué le falta el aire si ahí hay mucho aire? ¿Por qué? Porque siente miedo. Y viene el resuello, ¿no? El miedo, la falta de oxígeno. El asma viene a ser una especie de hipodisfrazado contrario al hipo. En lugar de ser un movimiento involuntario, es una ausencia involuntaria la capacidad de respirar o al menos la sensación de la falta del oxígeno. La habitación está llena de aire, solo que está oscura. Y extrañamente, cuando uno prende la luz, a la persona se le va la sensación y la luz le da seguridad y puede respirar normalmente. Todo eso son las enfermedades psicosomáticas creadas por la mente. Y la gran mayoría de enfermedades que tiene mucha gente son generadas por ello. En el caso de las mujeres, el flujo vaginal tiene gran componente de alteraciones emocionales, incluyendo el olor corporal tanto de hombres como mujeres. Una persona de muy mal genio, pues produce un olor corporal ácido, fuerte. Una persona armonizada, tiene un olor natural, normal. Una persona de muy mal genio, esas personas a veces que andan así amargadas a toda hora, amargados a toda hora y que a toda hora pelean por cualquier trivialidad, por cualquier problema. Por ejemplo, a esas personas no les dura el perfume 10 minutos. Si se mandan pintar las uñas, el esmalte no funciona. Si les cortan el cabello, el cabello se le achila. Le dicen que es la mala mano del peluquero o de la peluquera. También afecta, pero la gran mayoría es solamente el problema netamente a nivel emocional. A esto le sumamos la flacidez del cuerpo. Una persona alterada mentalmente, una persona que es infeliz, una persona que es amarga, una persona que lleva una cantidad de situaciones difíciles de manejar y tiene unos complejos de culpas retenaces, pues lo que hace es que todo su grupo muscular se suelta, porque no le importa nada. Entonces, la fuerza de la gravedad tiene su cometido y toda la piel se descuelga. Es muy fácil definir una persona tensa por su piel, por su rostro. Igual que es muy fácil ver una mujer feliz o un hombre feliz, se puede ver también por su tez, por su piel, que la persona irradia otro tipo de energía. Una persona armonizada, su piel habla de ella, es una piel suave, tersa, porque está en armonía consigo mismo. Una persona alterada, su piel se altera. Tenemos los problemas oculares, que se producen también por tensión nerviosa. Se puede llegar a producir la blancura, el cristalino, también conocida como catarata. Tiene un gran componente emocional, este tipo de alteraciones oculares, que se produce por un impacto muy violento. Tiende a blanquearse el ojo. Y de ahí para abajo viene el sistema inmunológico, que se deprime muchísimo cuando uno está alterado emocionalmente, por eso le da más enfermedades de manera constante, se enferma más rápido, tiene más problemas, está más predispuesto con las infecciones, porque su cuerpo está totalmente vulnerable. La alteración emocional quita la protección del cuerpo. Y es donde la gente empieza a vivir un infierno. ¿Qué pasa de ahí en adelante? De ahí en adelante, mire, por ejemplo, si tenemos un problema emocional serio, cualesquiera que sea su origen o su etiología, la persona puede tener un problema dérmico, una dermatitis nerviosa. Entonces le apareció una mancha. Normalmente esas manchas van en las corvas, que es en la parte de atrás de la rodilla, van en los pliegues de las nalgas, va en el pliegue de los brazos al doblar el brazo, va sobre el pliegue, abajo de los senos, en el centro del pecho y también sobre el homoplato o la cintura. Ahí es donde empiezan a aparecer este tipo de manchas o erupciones, que normalmente aparecen y desaparecen de manera intermitente. También esto hace una representación de una intoxicación, por eso hay que saber tener cuidado, no siempre. Y le recuerdo que este es un programa netamente informativo, que en ningún momento reemplaza la visita a su médico. Ni tampoco lo induce a la automedicación, de hecho no voy a nombrar absolutamente nada de eso. Cuando yo tengo este tipo de dermatitis, que me pica, me produce rasquiña, ¿qué hago? Me rasco. Como estoy muy vulnerable, mire, una persona que está mal emocionalmente, tiene gripa más frecuente, tiene infección, o bien tiene una infección renal, una infección urinaria, y es reiterativa, ¿no? Le aparece una infección en una parte del cuerpo, entonces le aparece otra cosa, otro síntoma. Se le inflaman los ganglios, entonces ya tiene una eructiva, tiene una enfermedad eructiva en la piel, le pueden salir una cantidad de furúnculos, de acumulación de grasa, de barros, de espinillas. ¿Por qué? Porque la persona está supremamente alterada, hay algo en su mente que no la deja en paz. Cuando este tipo de la piel reacciona, pues se abre, produce piquiña, usted se rasca, y deja abierta una puerta para las bacterias. Entonces, y para los hongos, y para los virus, entonces hay una puerta de entrada a su cuerpo, de una infección, y la gente empieza a tener un desorden total y empieza a enfermarse más frecuentemente. Hay muchas personas que tienen una cantidad de enfermedades. Haga un recorrido mental de los últimos siete meses. ¿Cuántas cosas le han pasado en su vida? Y mire cómo está su estado emocional y mire qué pasa en su alma. Algo le está pasando y por eso tiene tantas enfermedades. Ya los problemas graves a nivel patológico son problemas que han durado mucho tiempo en generarse. Un cáncer dura muchísimos años en propagarse hasta producir metástasis y también tiene un componente mental muy importante. Las infecciones van a depender del estado emocional y de la forma como su cuerpo genere anticuerpos. Un habitante de la calle difícilmente se enferma de una infección. Fuera de eso, ha generado una cantidad de anticuerpos porque sabe que no se puede enfermar. Un niño que nace en una plaza de mercado en un lugar difícil, su cuerpo genera muchísimos anticuerpos y difícilmente se enferma. Entonces ya las demás patologías son descuido del ser humano. Una persona que come muchísima grasa y esto no le dicen a la gente, no le dan información de esto preventiva. Uno de los problemas del consumo de grasa fuera de acumular una cantidad de lípidos o de grasa en el cuerpo es el problema de los cálculos vesiculares. Cuando una persona come mucha grasa, la vesícula genera la cristalización de la grasa. Y un día cualquiera, una tarde cualquiera, en algún lugar le dio un dolor a usted, en el centro del pecho, que pensó que es el corazón, más abajito, se toca, siente que le duele, empieza la fiebre, empieza el malestar, su cuerpo emite una señal de emergencia y para el médico, le toman una radiografía, unos rayos X y el médico le dice, mire, tiene tres cálculos vesiculares, aquí no hay nada más que hacer, sino una cirugía. ¿Y por qué? Por el consumo de grasa y la ansiedad. Y así pasa con todo nuestro cuerpo. Vaya, tómese un café con leche, estando de mal genio. La leche y el ácido gástrico son una combinación fatal para tener gastritis, dolor de estómago, malestar, vómito, náuseas y dolor de cabeza. Cuando uno está muy ansioso, pues produce una alteración de todo su cuerpo y se produce el síntoma clásico de alerta, el dolor de cabeza. Si no aprendemos a controlar las emociones, a manejar un poquito los niveles de angustia, a manejar un poquito el nivel de estrés, a tratar de minimizar y darle control a las diferentes situaciones que se presentan en la vida, pues uno termina enfermándose y termina creándose un infierno. Y ok, usted va donde el médico, es que me duele mucho la cintura, me duele el estómago, tengo este problema. Si es un problema digestivo, no, pues vamos a pedir que consulta con el gastroenterólogo. Hay que hacerle una endoscopia, una colonoscopia. Hay que mirar y le hacen el examen. Usted no tiene nada. Pero me duele el estómago. Sigo con diarrea, sigo con estreñimiento, sigo con dolor, se me inflama el estómago muchísimo. Entonces, el médico, el gastroenterólogo que ya lo vio y le dice, usted no tiene nada, entonces lo manda al endocrino a ver si hay un problema hormonal. El endocrino, mira, y no hay nada, entonces lo manda para el neumólogo. Y después de que lo han visto ocho o nueve especialistas, por último, dicen, bueno, pues parece que su problema es mental, hay que ir donde el psiquiatra. Y cuando a usted le pronuncian la palabra psiquiatra, su respuesta es, exacto, yo no estoy loco. No, uno no va al psiquiatra porque esté loco. Ese es un concepto equivocado que tiene la gente. La psiquiatría nos ayuda a regular los estados de conciencia y ese tipo de episodios de alteración mental. Pero la persona para llegar allá pasará muchísimo tiempo y ya ha generado una enfermedad real. Que si la enfermedad se puede revertir mediante el proceso mental, claro, pero se necesita mucho control de la mente. Todo nuestro cuerpo mientras estamos vivos se recupera, se restaura, se regula. Nuestro esqueleto cambia completamente todas las células óseas en nueve meses. Nuestro hígado se recupera en unos cuatro, cinco meses. Estamos en un continuo producción de células que van restaurándose. Por eso mucha gente que es muy longeva, que puede llegar a tener 100, 110, 120, 130 años, dicen que la clave de la longevidad está en una vida relajada. ¿Por qué se habla que las mujeres son histéricas? que es un problema del útero. Cuando el útero se altera por estado emocional, la mujer se descompensa, entra en un estado de locura, de falta de control y no sabe qué le pasa y se vuelve totalmente incontrolable. Dice cosas, hace cosas, le da un ataque de histeria. Se jala el pelo, se rasguña, se golpea, rompe las cosas. Pues tiene un ataque de histeria. ¿Por qué? Porque alteró el útero y el útero lanza una cantidad de señales que la descontrolan. Por eso vemos a las chicas, las fans de algún cantante, de algún artista. ¿Cómo se enloquecen, no? En el concierto se quitan la blusa, se quitan el brasier, se lo lanzan al cantante, le muestran los senos, se desnudan, se suben encima de la mesa, bailan, se mueven y al otro día no se acuerdan de nada. ¿Yo hice eso? Sí. Ah, bueno, le dio un ataque de histeria. En el hombre no hay histeria, no hay hombres histéricos, como dicen por ahí. En el hombre no existe el útero y no le dan ataques de histeria. Al hombre le dan neurosis o alteración de su sistema nervioso. entonces el hombre se vuelve neurótico, agresivo, violento y se le dispara la neurosis en cuestión de 10 segundos. Lo cerró otro carro en la carretera, en la calle, pasó alguien, alguien le dijo algo y de una vez se le disparó toda esa actitud violenta de macho a pelear, a insultar y hay gente que ha cometido homicidio por una neurosis mal controlada. Hay que saberla manejar, es bueno tenerla, pero hay que saberlo manejar, hay que saber manejar nuestro cuerpo y hay que saber ante todo manejar nuestra mente. En el evento en que uno empieza a darse cuenta que tiene un problema físico, está representando una enfermedad o una determinada patología, lo primero que hay que mirar cómo está su estado emocional. Nosotros educamos a las personas a enfermarse desde pequeños. ¿Por qué? Porque es la misma mamá la que se encarga de decirle a su hijo el beneficio de la enfermedad. No, pues es que nos vamos a ir a paseo este fin de semana desde el viernes, jueves por la tarde, viernes, sábado, domingo, pero el niño tiene clase, ¿qué hago? ¿qué hago? Yo quiero irme con mi maridito hermoso que al fin me va a sacar allí a pasear. No, pues ya sé. Y el niño está viendo lo que hace la mamá. La mamá llama a la profesora, no señorita, es que el niño amaneció con muchísima fiebre, tiene mucho malestar, yo no pude ir a trabajar por cuidarlo, anoche, mejor dicho, tenía 39, estoy esperando para llevarlo al médico, qué pena el niño no puede ir hoy al colegio. Es cuando el niño identifica que una enfermedad es beneficiosa y por allá a los cuatro meses no mami, yo no me quiero levantar, me siento muy mal, me duele la cabeza, tengo fiebre, estoy cansado, el niño está enfermo, no voy a estudiar. Y de ahí para adelante empiezo, muchísima gente, pero muchísima gente que pide incapacidades en las EPS, realmente no están enfermos. ¿Por qué? Porque es que es muy simple, mire, esto es tan simple como esto. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Esa parte a mí me encanta. El señor que se está quejando del dolor de estómago, me dio un infarto, amor, siento mi brazo derecho dormido, el brazo izquierdo me duele, me duele el dedo cortito, porque relaciona todo, ¿no? De lo que ha escuchado comúnmente. La esposa afanada, que no quiere que sepa lo que hizo el fin de semana, camine para el médico, no sé qué, y la persona puede que tenga ese síntoma y esté sintiendo que algo le está pasando. Llegó a urgencias, está todo desgonzado ahí en la sala de espera, se puso pálido, le aumentó la presión arterial y le hicieron el triac y hay que pasarlo ya mismo con el médico. El médico lo auscultó, ritmo cardíaco normal, no hay golpes, no hay sonidos, no hay ventilaciones, no hay arritmia, no hay dirritmia, el pulmón está bien, no hay cianosis, pues este paciente puede que le duela el pecho, pero no están los otros síntomas que aparecen cuando hay un problema cardíaco, no es solamente el dolorcito en el pecho y en el brazo, es pura carreta. Cuando hay un infarto o un preinfarto, hay una cantidad de síntomas totalmente distintos que son complemento del infarto. Pero de todas formas, si a usted le duele un brazo y le llega a doler el brazo izquierdo, el pecho, siente que no puede respirar, recurre a su médico con carácter urgente, eso no se puede descartar. Entonces el médico dice, bueno, un electro, le hacen el electro, no hay nada. Entonces el médico, bueno, señor, qué pena, pero le vamos a aplicar una inyección y va y saca la jeringa. Los hombres son más cobardes para eso y muchas mujeres también, aunque no tanto, las mujeres resisten más sus niveles de dolor, pero el hombre es lo más cobarde de este mundo frente con las inyecciones y puede ser una persona así ocho por ocho, musculosa, todo lo que sea. Mucha gente, he visto mucha gente de verdad, de verdad, entrar en pánico, casi que se desmayan cuando hay que inyectarlos. Entonces hay algunas agujas que son un poquito gruesas porque se va a aplicar un aceite o toca aplicar una inyección muy lenta. Entonces hay agujas un poquito gruesas, no todas son delgaditas. Y pues inevitablemente cuando uno va a inyectar tiene que coger la jeringa, coger el émbolo, empujar el émbolo un poquito y mirar así hacia arriba, hacia el cielo, sacar el aire que tiene la aguja. Y obviamente el paciente va a ver la aguja. Y cuando el paciente ve la aguja, ¿usted me va a colocar eso? Sí señor, no se preocupe que en la nalga no le va a doler. Mentira, porque sí duele, todas las inyecciones duelen, excepto la mano de la persona, ¿no? De que está inyectando. Hay trucos para que no duela. Así como golpear la piel, etc. Pero hay muchos hombres que ven la aguja y se tensionan todos. Y no doctor, ya no hay necesidad, ya me siento bien, ya me paso el dolor. Mucha gente con solo ir al médico siente que se alivia. Y eso que no hablo de la gente cuando va a odontología, al odontólogo le tienen pánico. Si usted fuera relajado al odontólogo, no le parara bolas al asunto. Realmente, a usted le duele más por la tensión que usted ejerce con su mente que porque el dolor real sea así. El odontólogo busca el nervio e inyecta el anestésico, se siente el chuzoncito y ya la misma anestesia va durmiendo cualquier cosa y no se dio cuenta. Pero hay que ver, por ejemplo, lo que le pasó a la señora que le hicieron una cirugía, salió a la noticia hoy y no estaba totalmente anestesiada y sintió todo el dolor. Muy, muy, muy tenaz eso. Amigo mío, muchísimas enfermedades no existen, son causadas por su mente y obviamente por laboratorios que les interesa la farmacopea. De hoy en adelante, mídese, es su salud, es su vida. Reconozca las estaciones. Todo el mundo en febrero, cuando va a llegar a la primavera, se enferma y nos enfermamos de la garganta, así tenga uno el mejor cuerpo y los mejores anticuerpos. ¿Por qué? Porque uno se enferma de un polen, no es un virus. Es un polen que produce una irritación de la mucosa, empieza a sentir uno dolor de garganta, se inflama la mucosa y empieza a no hablar como carlitos, de adirfonía, de arrinitis, porque es rinitis alérgica. Y eso mismo va a pasar en el otoño y en el invierno, pues vamos a tener muchísimo frío. Los problemas digestivos son causados por netamente una pésima alimentación. La gente que cena de noche tiene problemas digestivos y ojalá así come verduras. Las plantas y el paisaje son para los mamíferos y todos estos animales y mamíferos que están hechos para comer plantas, no para los humanos. Podemos comer uno que otro vegetal, pero tenemos caninos para desgarrar cortezas y carne y frutos. La alimentación debe ser balanceada, pero si me dedico a irme a comer hay mucha gente, a mí me encanta, hay muchas personas bastante interesantes que van y piden en los restaurantes y me da una ensalada de no sé qué diablos y le traen un platado grandísimo de vegetales y hojas y no sé qué y zanahorias y una cantidad de cosas y la persona bueno esa persona debe sufrir unos episodios de flatulencia la cosa más tenaz. Primero porque la fibra de los vegetales es muy difícil de digerir y segundo no tenemos una bacteria que necesitamos en nuestro estómago para digerir los vegetales. Nosotros no tenemos esa bacteria. Cuando usted come algo que le inflama al estómago es porque le falta una bacteria para ayudar a digerir ese alimento o que come ese alimento en demasía mire esto es muy simple una persona después de los 22 años en el caso de las mujeres 23 años en el caso de los hombres de ahí en adelante su consumo alimenticio debe cambiar porque porque dejó de crecer desde los 0 años lentamente después de los 16 se va minimizando el crecimiento hasta los 20 y pico ya después de los 25 usted no crece más entonces su consumo alimenticio dependerá exclusivamente de la cantidad de la cantidad de energía que queme va a depender de eso si usted come más de la energía que queme por eso los 23 años me encanta le empieza a salir a la gente una cantidad de gorditos la famosa super barriga más o menos desde los 21 años empieza ya a ir aumentando el volumen de grasa abdominal en los hombres y las mujeres hay cuerpos en forma de pera donde la grasa se va hacia abajo están los otros que es gallinita la famosa gallinita la grasa arriba y las piernas delgaditicas ¿por qué? porque usted está consumiendo más comida que aquella que quema y tiene una pésima alimentación pero es que yo le hago caso a la nutricionista hágale caso a su instinto coma cuando tenga hambre ahí acaban de salir una cantidad de informes de lo pésimo que es el desayuno ya lo había dicho muchas veces y mucha gente me peleó con ese tema usted coma cuando tenga hambre tome agua cuando le dé sed quítese ese carretazo de que uno tiene que tomarse 8 litros de agua al día no, usted tome agua cuando le dé sed si usted toma demasiada agua orina demasiado pierde electrolitos y le puede dar un shock aliméntese bien y por favor la leche de las vacas vuelve y juega es para las vacas no para los humanos coma productos lácteos coma de pronto un queso coma algo pero no tome leche un yogur pero un yogur tiene otros vacilos que le van a ayudar a la flora intestinal pero leche pura no tome eso es un veneno aliméntese bien por favor evite el consumo de azúcar no quiere decir que no se coma una milhoja o un postre una vez por allá cada 15 días pero no coma todo eso todos los días porque es una supercarga de azúcar para su cuerpo que se transforma en grasas y las va a acumular y vaya y queme esa vaina eso no se quema se necesita muchísimo ejercicios para quemar ese tipo de grasa que se conoce como grasa ámbar dañina totalmente entonces amigos su salud está número uno en su estado mental en la capacidad que usted tenga de manejar sus emociones de controlar su pensamiento de relajarse de no sufrir complejos de culpa por eso quizás la gente que va a misa se enferma más que cualquier otra persona que no va y esto es cierto todo lo que tenga que ver con la información negativa a nivel mental complejos de culpa y pérdida de la confianza va a generar estadios de estrés mucho más altos y la persona va a generar alteraciones emocionales mal genio tristeza desolación pérdida de actitud y por ende una cantidad de enfermedades impresionantes nuestro cuerpo está muy bien hecho por la naturaleza y nuestra mente actúa sobre nuestro cuerpo de forma inmediata se ha llegado a tratar de constatar que el 80% de la consulta al médico hoy en día en muchos lugares del mundo obedece netamente a una alteración mental que genera una enfermedad psicosomática y muchos médicos pues ya saben este paciente tiene por ahí algún problema pero no se meten a eso el médico no le va a decir siéntese cómo está cuénteme qué pasa en su relación pareja qué es el problema que tiene qué es lo que más le afecta nada el médico le manda unos exámenes y una vez le receta mire tiene tal dolor tome este analgésico tiene un dolor de estómago tome dipirona tome ranitidina tome lanzoprasol eso es para todo el mundo sí porque cualquier persona que uno habla qué le dijo el médico que tengo gastritis y colon irritado ajá y qué le dio lanzoprasol ranitidina ah bueno y casi todo el mundo con eso es que me duele la boca del estómago no mire primero su estado emocional mire qué está comiendo cuando usted come muy mal cuando come a 10 horas qué le pasa que su estómago se llena de gases los gases producen presión en el diafragma el diafragma produce presión hacia los pulmones le falta el aire siente la sensación de llenura y posteriormente viene el ardor gástrico y ese ardor gástrico pues obviamente quema la mucosa el ácido gástrico al quemar la mucosa siempre va a sentir ese dolor ahí para eso qué hay que hacer comer banano con papaya todas las mañanas en ayunas y consumir el agua de cáscara de papa criolla en agua una cucharadita consumir bicarbonato poquito por la mañana todo eso va a ayudar bien ese era el tema de hoy le cuento a todos mis amigos que mañana la invitación es a Wicca a la escuela de la magia a partir de las 9 de la mañana el libro de oraciones mágicas mañana a partir de las 9 en punto de la mañana la invitación para toda la gente a Wicca quienes quieran consultas conmigo mañana martes y miércoles por la tarde invitación para toda la gente les cuento Chispita no estará abriendo el jueves 2 se une al festivo empresarial y la única persona que va a abrir es Junior porque queda ahí cerquititica entonces para la gente que quiera de pronto el jueves de una vez les cuento no hay atención al público en la calle 85 ni en Venecia creo que el Restrepo tampoco abre y bueno solo la calle 45 invitación mañana para todo el mundo a Wicca a la escuela de la magia a partir de las 9 9.30 de la mañana mundo buenos días nos vemos mañana en la mañana el libro oraciones mágicas tiene un poder ahí hay una oración para curar hay una oración contra las enfermedades que ayuda muchísimo muchísimo los invito déjase el libro nos vemos chao chau